hola bienvenidos al blog de mi nueva canción en verdad ahora estoy muy feliz de todo el apoyo que me están dando muchísimas gracias a todos ustedes por estar viendo este vídeo y pues bueno ahorita están planchando el cabello porque en tan solo minutos estaremos saliendo ya a grabar las escenas tú te opinas fernando opino que hemos tenido muchos problemitas lo que sucede es que yo soy muy expresiva lo que sucede es que yo soy muy expresiva y miraba para un lado y para el otro y fernanda también me hacía reír mucho entonces se me paraba manchando acá los párpados con el delineado pero bueno muchas gracias por darme paciencia gracias a vos bueno como seguíamos diciendo vamos a grabar en minutos las siguientes escenas así que sigan viendo este vídeo yo debería ser youtuber bueno ahora les voy a presentar al staff acompáñenme bueno síganme porque aquí tenemos al tío neko hola tío neko él es el que va a estar filmándome el videoclip y cómo se siente el día de hoy tío neko yo me siento muy bien me siento tranquilo fluido aquí viendo la pache grabando este vídeo neko va a hacer cosas increíbles para el vídeo así que esperen lo mejor de él por este lado tenemos a mi doñita mi doñita siempre me apoya toda feliz como está el día de hoy aquí estamos organizando y planificando para que el vídeo que salga ok exactamente sí y pues ahora tenemos al increíble e inigualable sebastián vanegas hola lo hacerme todo pues también el detrás de cámaras y las increíbles fotos y fotos que van a salir en mi instar sí un hombre de pocas palabras y por acá tenemos a la que hace todos los que son las obras maestras de mi cara fernanda y no un gusto y un placer trabajar con sara nos amamos más que todos somos amigas y un equipo sí exactamente muchísimas gracias gente y pues eso es todo por hoy tenemos a pachi pachi es la persona que ahorita está grabando que pues ha hecho este maravilloso vídeo y ha editado este maravilloso vídeo que están viendo en este momento pachi cómo te sientes me siento muy bien gracias a dios gracias a la vida no te rías ya te voy a seguir grabando mientras que te sigo grabando no más bien que todo está bien va a salir bien hermoso vídeo que va a salir producido por roberto films y esperamos que le guste